Se lo lleva Se lo lleva de la futradía La avenida de mayo Bebiendo el alcohol falso Es una pérdida dolorosa porque es mi padre Tú me entiendes Y estamos aquí buscando Que nos den el cuerpo Tú me entiendes Pero el ministerio lo tiene Y dicen que lo van a llevar a Santiago A hacerle la autopsia Pero hay personas que dicen Que eso dura más de 10 días y 3 días Entonces es mi padre que está ¿Cómo entiendes? Yo quiero mi muerto que me entreguen mi papá ¿De qué ha muerto tu papá? De la bebida adulterada esa No, se tomaba alcohol No sabes que quieres comprar la bebida ni nada No, no se sabe hasta ahora ¿Qué tipo de bebida tomaba tu papá? No, no sé nada en verdad Entonces ellos no sienten el dolor del otro Nos dijeron a primera hora Nos lo vamos a llevar para Santiago Y ese muerto todavía sigue en la clínica Ahí parado, sin nada Entonces uno hablaba a un edificio Él dice que ahí hay grande Que es el que sabe Que ese cadáver no lo mueve sin él Entonces nosotros lo que queramos Que como él no habló esa palabra En la clínica Que a primera hora Él lo iba a llevar allá a Santiago Que no lo llevo Si no que no lo entregue ¿Qué sentido? Y se puso moradito Guancho de una vez Y él decía No me dejen morir Y que no está pidiendo la bebida Decía él Y pedió la bebida de una vez Y el dolor le dio ahí Se puso moradito Y lo llevamos como las dos y media Al centro médico Y de una vez murió A la una de la tarde murió él Bueno, que ese romo Ese romo que están vendiendo malo Primeramente A los que tienen que agarrar a los presos Es a los que venden Es rombo ilegal ¿Por qué es ilegal? Porque la autoridad Es a los que tienen que poner Que ahí está en el asunto A tirarse en todos esos barrios Que están vendiendo esos romos ilegales Por ahí Pico Chupita Venden toditos romos ilegales Por ahí El señor que murió Murió de eso Supuestamente Dicen que fue el romo Aterrado Que se yo La barra esa Pero Hay mucha gente Que se ha muerto de esos romos Con la fiscalía Lo que tienen que salir Es hacer un allanamiento En todos los barrios En todos los callejones De aquí de Moca Que están vendiendo esos romos Pacificados Que se ha muerto de esos romos ilegales Que se ha muerto de esos romos ilegales ¿Qué te han muerto de esos romos ilegales? Gracias por ver el video